¡Adiós! 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 Te llevas todo en tu mirada Te vas y no puedo hacer nada Mi cara tiene agua salada Y tú te vas, te vas, te vas, te vas Te llevas todo en tu mirada Te vas y no puedo hacer nada Mi cara tiene agua salada Y tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Un día gris en la mañana te me vas por la ventana Con un bello sueño que se va al despertar Y esos caminos siempre nuevos y las nubes de tu cielo Voy a recordar por la eternidad Me enseñaste a ver el mundo mucho más profundo Te entrega mi vida sin tener medida ni buscar salida Y ahora te me vas, y ahora te me vas Te llevas todo en tu mirada Te vas y no puedo hacer nada Mi cara tiene agua salada Y tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te llevas todo en tu mirada Te vas y no puedo hacer nada Mi cara tiene agua salada Y tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te llevas todo en tu mirada Pero así no puedo hacer nada Mi cara tiene agua salada Y tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas